¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mira eso! ¡Hay que llamar a los bomberos ya! ¡Ya! ¡Llamen a los bomberos! ¡Esa onda va a dar mucho fuego! ¡Llamen a los bomberos ya, muchachos! ¡Llamen a los bomberos! ¡Mario, ¡Mario! ¡Mario, llaman a los bomberos! ¡Mario, llaman a los bomberos! ¡1, 2, 3, 4! ¡1, 2, 3, 4! ¡1, 2, 3, 4! ¡Ahhh! ¡Ay, claro! ¡Es la cosa solar! Sí, vámonos Vámonos, rápido Ponte más tenis, llévate Vámonos, rápido No es por espantarles compañeros Pero el agua se está retirando El agua se está retirando Así que por favor Tomen sus precauciones todo el mundo ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!